Música Aquí el apóstol Pablo nos exhorta, nos anima A que sigamos la verdad en amor O sea, su palabra Que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Gloria al Señor, amén ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Como que le costó decir Como que El varón, el esposo Amén Entonces Dios quiere que crezcamos en amor Pero quiere que crezcamos en todo Y en 1 Corintios 14, 20 Dice, hermanos No sean niños No sean niños en el modo de pensar Sino sean niños en la malicia O sea, que los niños son inocentes No tienen maldad En su corazón y en su mente Dice, pero maduros En el modo De pensar O sea, que Usted y yo tenemos que crecer En todas las áreas Tanto espiritualmente Como emocionalmente Y si alguien está interesado En su crecimiento espiritual Es Dios Dios está muy interesado En nuestro crecimiento espiritual Y esta noche quiero hablar acerca de Varias características Que describen a un cristiano maduro Mi hermano Las características que describen A un cristiano maduro Porque muchas veces pensamos Que somos personas maduras Hermano Brincar, danzar No tiene nada que ver Con la madurez espiritual Pero muchas veces creemos Que somos personas maduras Pero cuando nos examinamos A la luz de la palabra Que la palabra es un espejo Que nos hace mirar Nuestros errores Aceptarlos Para poder cambiarlos Entonces cuando Nos acudriñamos Conforme a la palabra Nos damos cuenta Si realmente somos personas Maduras en Dios O somos personas Inmaduras Cuando la palabra Nos hace un examen A nuestro corazón Entonces Espero en Dios Que atesoremos Esta palabra Mi hermano Y hay varias características Que describen A un cristiano maduro Una de ellas Número uno Es que es alguien Que sabe Tomar lo bueno Y desechar lo malo Es alguien Que sabe tomar lo bueno Y desechar lo malo Aquí dice la palabra de Dios En Romanos capítulo 12 Versículo 9 Dice El amor sea sin fingimiento Aborrezcan lo malo Y sigan lo bueno Una vez más Romanos 12 a 9 El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Y seguir lo bueno Y en 1 Tessalonicense Capítulo 5 Versículo 20 Dice No menosprecien Las profecías O sea Reciban las profecías Reciban la palabra Profética Pero examinen Todo Y dice Retengan Lo bueno Y que desechemos Lo malo Mi hermano Y una persona Madura Un cristiano Maduro Es alguien Que ha desarrollado Un nivel Alto de discernimiento Espiritual Entre lo bueno Y lo malo Y más que nada Sabe tomar lo bueno Y desechar lo malo De lo que está recibiendo O sea que Una persona madura Cuando escucha Una predicación O cuando escucha A un predicador Y cuando hay algo En lo cual No está de acuerdo No se pone a juzgarlo Ni a criticarlo Que diga No me gustó El mensaje No me gustó El predicador Y tanta cosa Sino que es una persona Que sabe Tomar lo bueno Y desechar lo malo Amado hermano A su nombre Entonces esta persona Toma lo bueno Del mensaje Lo que Dios Le habló Y el resto Que es lo que hace Lo desecha Pero el cristiano Maduro Que es lo que hace Hermano Desecha todo lo bueno Y toma todo lo malo En una ocasión Estaba predicando Un predicador En esta casa Y el mensaje Estaba poderoso Mi hermano Y de repente Dijo Que horas son Cuando mira el reloj Dice Oh este reloj Era un reloj de oro Hasta brillaba ese reloj Y dijo Oh este reloj Dijo Es una siembra Que me hizo Una persona Cuando estaba predicando Y este reloj Es de tantos quilates En si me encanta Este reloj No lo cambiaría Ni lo vendería Por nada Porque me encanta El oro Y este reloj Como me fascina Y siguió predicando Entonces de repente Viene una persona Y viene enojada Conmigo Y me dijo Siervo No ande trayendo A ese predicador De esta iglesia Porque no miro Como Que vanidoso Es este hombre Como empezó A hablar de su reloj Y la verdad Si este predicador Vuelve a predicar Aquí Yo me voy De la iglesia Mire que tremendo Mi hermano Dije Hermano Usted mejor Sabe que Deseche Si eso no lo edifico Desechelo Mi hermano Pero agarre Lo bueno Que Dios le habló A su corazón Porque también Hubo palabra De parte de Dios Que se soltó A su vida De que trate Diferente a su esposa De que la ame Y la respete Y empezó a hablar Ciertas cosas De obediencia Pero que es lo que pasa El cristiano inmaduro Amado hermano Puede hacer una buena Predicación Hermano Y puede haber Un hermano 1.100 Hermano 1% Que no le edifico Y que es lo que hace Se pone a juzgar A criticar lo malo Pero usted sea una persona Madura Y de cada mensaje Retenga lo bueno Aplíquelo A su vida Y usted mirará Como Dios Lo va a ir cambiando Como Dios Lo va a ir transformando Lo que Dios le habló Agárrelo Atesórenlo Practíquelo Créalo Amado hermano Y usted va a mirar Como Dios va a ir edificando Cambiando Y madurando Su vida espiritual Yo le decía Hermano Usted Agarre lo bueno Y deséche lo malo Pero aferro No siervo Pero eso no estuvo bien Característica De un cristiano Hay gente que dice No me gusta que el pastor Bromea mucho No bromeo mucho Sino que predico La palabra En amor Y con gracia Y para que sonría Y se vaya esa cara De ferrocarril Larga Pero cualquier cosa Amado hermano Seamos personas Maduras Pero el cristiano Maduro Se conoce Porque Toma lo bueno Del mensaje Lo que Dios le habla Y el resto Lo que no le edifica Cuanta gente Hoy en día Madura Se pone a criticar Levantar videos Criticando A predicadores Y que es lo que hacen Contaminando su espíritu Ya no juzgan El mensaje Y la Biblia dice Dice No desprecien Las profecías Recibanlas Escudriñen todo Tomen lo bueno Y desechen lo malo Del mensaje Pero hoy en día A quien están criticando Es al predicador Ya no el mensaje No juzgan el mensaje Juzgan al predicador Y Dios no me manda A juzgar al que predica Sino el mensaje Y mucha gente Se contamina Por eso A mi me han dicho Cierro usted no conoce Al apóstata Fulano de tal Digo no, no La verdad no lo conozco Ese una vez Llamo a una persona Dijo Sabe que Cierro Dijo puedo He escuchado Que en casa de Dios Están en un avivamiento Y que aman la verdad Y que predican La sana doctrina Digo para la gloria Y para la honra del Señor Dice Siervo Yo quiero tener Un evento con usted Porque tengo El último mensaje Que Dios me ha dado Reciente Acerca de Desmascarando Al apóstata Fulano de tal Si usted me invita Lo vamos a desmascarar Juntos con esa congregación Digo Siervo Con todo respeto A mi no me interesa Que usted desmascare A fulano A sotano Aquí no estamos Para hablar de hombres Quien es falso Y quien es verdadero Aquí estamos Para predicar La poderosa Palabra del Señor Aquí estamos Para predicar A Cristo Aquel que tiene El poder Para cambiar Transformar Libertad Restaurar Y hacer una nueva Y hacer una nueva Criatura Porque si usted Va a hablar De fulano Que poder Tiene fulano Para traer Convicción De pecado Si usted Habla de fulano No va a pasar Nada en su Predicación Pero si usted Habla de Cristo Y de su palabra Milagros Van a suceder Cadenas Se van a romper Dios va a glorificarse ¿Por qué? Porque donde están Dos o tres Congregados En su nombre Allí está el Señor Y donde está el Señor Los enfermos Son sanados Los endemoniados Son libertados Donde está el Señor Se manifiesta La gloria Y el poder De Dios Pero mire Que tremendo hermano Que inmadurez De esta gente Desenmascarando O sea Es para eso Se le predica La palabra Y ya conforme Se le predica Se le instruye Usted tiene Su relación Con Dios Dios le va dando Discernimiento A través de la palabra Por eso Cristo dijo Escudriñenla Porque en ella Tiene la vida eterna Cuando usted La escudriña Y mira que algo No va conforme A la palabra No se puede hacer Un escándalo Aquel hermanito No digo de donde es Hermano No digo de donde es Por fe que todavía Viva Pero no voy a decir De donde es Hermano Pastor diga No, no hermano No quiero dañar Sentimientos Pero escandaloso Es hermano Y le digo Baron ya Pláquese ese escándalo De que Mira lo que hizo No, no, no Agarre lo bueno Que predicó este hombre Pero el espiritual O el cristiano maduro No juzga O sea No hace un escándalo No critica No le dice a todo mundo Que no está de acuerdo Con lo que dijo Pregúnteme ¿Por qué Pastor? Porque es una persona madura Y sabe que si comparte Su forma de pensar Eso puede causar división Confusión O contienda En las personas Hemos ido a lugares Donde Han habido Hombre de Dios Predicando Y hay gente que dice Cierro ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Bueno el mensaje Estuvo poderoso No pero lo que hizo No, lo que hizo No va conforme A la palabra Deséchalo Todo iba muy bien Pero algo que hizo Que no tenía que hacer No me voy a enfocar en eso Lo miré Lo aprendí Pero de una manera Para no hacerlo Y no practicarlo No pero ¿Qué es lo que usted piensa? No pues la verdad Lo que Dios habló Dios habló Pero de lo otro Lo otro No fue de Dios Por tanto No nos metamos en eso Porque hay gente nueva Y cuando usted comparte Sus ideas O cosas que no están de acuerdo Eso puede causar Mire eso puede hasta Hacer que la persona Pierda la bendición Porque hay gente Que está tan enfocada Y tiene tanta hambre De la palabra de Dios Que todo lo que Dios le habla Se lo cree Y de repente Está bien entusiasmado Y dice Wow que palabra Tan poderosa Dios me habló Pero viene otra persona Inmadura Y dice Pero no me gustó No te fijaste Es aquello Y que es lo que hace Contamina Y daña La imagen Del que predicó Y echa a perder La palabra Que se le sembró ¿Por qué? Porque dice Oh si es cierto No me había fijado En eso Hermano Echó a perder La bendición Que Dios le entregó Por medio de la predicación Yo he visto eso Hermano Personas que Se predica la palabra Y dicen Men que tremenda palabra No yo sé que la palabra Estuvo poderosa Pero también Lo otro No estoy de acuerdo Y la persona Que es lo que pasa Hermano Lo que pasa Es que causa confusión Y pierde la bendición La persona Dice Oh si es cierto Yo no me había fijado En eso No pues para que Estés más atento Y estés escudriñando Todo Y mira lo malo También Y todo eso ¿Sabes qué? Entonces ¿Qué es lo que hace Eso causa Que la persona Pierda la bendición Mi amado hermano Por eso Usted tiene que escudriñar Todo Aún lo que yo predico Hermano Porque una persona Dijo Lo que el pastor Predica todo Si el pastor Me dice esto Yo lo hago Si el pastor Me dice Que me tire el hoyo Yo me tiro el hoyo No hermano Usted no me siga a mí Usted siga la palabra Que nosotros predicamos Y usted Aún escudriñe Cada predicación De esta casa Pastor Que está diciendo Pero yo confío Plenamente en usted No confíe En el Señor Y en su palabra Yo me esfuerzo Cada día Por seguir adelante Por ser de ejemplo Y de testimonio Pero aún escudriñe Siempre la palabra Escudriñe Lo que los pastores Predican Y si va conforme A la palabra Agárrelo Atesórelo Porque Dios Le va a demandar En aquel día Por la palabra Para que Dios Le dio Amado hermano ¿Por qué? Porque Dios Quiere que crezcamos Y seamos personas Que tengamos discernimiento Y que todo lo que Dios Nos lo esté hablando Lo estemos recibiendo Lo estamos creyendo Lo estemos Amado Obedeciendo ¿Para qué? Para que esto cause Un impacto En nuestras vidas Para que esto Cambie nuestras vidas Para que esto Restaure nuestras vidas Para que Dios Haga una obra Poderosa En nuestras vidas Aún usted está aquí Hermano Porque ha creído La palabra del Señor Y por cuanto La ha creído Y la ha obedecido La palabra Ha hecho una obra Poderosa En su vida Rompió las cadenas Restauró su matrimonio Le dio identidad Dios ha hecho Una obra Poderosa A través de su palabra En su vida